este está emitiendo y ajusto las cosillas ya da, ya da, ya da registro legal carga, 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 hijo de page vale, vale, vale un momento, quality, autoajustar se supone que estoy ajustando unas cosillas pero vamos, que esto empieza en 5 minutos ¿cómo se puede poner pantalla completa? a ver si hay sin bordes vale, tengo que hacer los bordes gaming es que lo odio ya me jodiría un juego que no te permite jugar con pantalla completa sin bordes que es que ya lo hace todo el mundo que es que ya lo hace todo el mundo mira, compraba, si funciona no funciona no ¿quién ha programado esta patocia? ay un momento que le aplico el Richei desde el momento podemos ir charlando podemos hacer los amigos a ver un momento a ver mira que el Richei se hace vale dígame otra no pido mucho bien dirá que son 11 chico ¿Qué pasa? Vale Parece que los tesoros son tan idiotas Que este juego lo tienen en 32 bits Precioso 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 No me jodas Que el anti-cheats no me deja meter el reshade A ver Reshade de cheats No estoy intentando piratear Solo quiero solucionar problemas Que todo Lo que hace los gráficos los hace mal ¿Por qué hace que la luz haga gilipolleces? Vale Bien, parece que no lo pilla Claro, ¿por qué le va a pillar? Solo soy Naru En fin, si ahora lo coge, todo genial Todo muy bonito, venga, vamos a divertirnos La verdad es sobrevivir con amigos Aquí no tiene tutoriales ¡Tutoriales! ¡Claro que sí! Los sobrevivientes ¡Claro que sí! 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 No sé por qué hago esto Si me voy a cagar de miedo Así que voy a ser buena persona Y empezar como el asesino La enfermera La cazadora Disponía en la tienda de Steam El cerdo, el doctor Disponía en la tienda Pesadilla, el cerdo ¡Ay, Dios mío! Y bueno, yo, ¿no podemos ser todos amiguitos? Vale, bien Ojos malvados ¡Uh, con hierros! ¿Vale? Tengo que empezar a probar este personaje ¡Y bueno, yo te digo! ¡OOO! a partir de la serie cerrada en un minuto escape se vive una vez con Meg Thomas tiene misiones diarias bueno habrá que ir jugando eso es bueno ¿qué es lo peor que me puede pasar aquí? soy asesino lo peor que voy a hacer es que me den una colleja bueno ahuimbawe 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 matchmaking precioso matchmaking venga vamos quiero meter a gente quiero participar en una película de las tipo de clasers que solamente he visto la versión nueva de la matanza de Texas me parecen los nervios a esas pelis ¿por qué me hago esto? los especialistas de la serie se consumen al final de la partida joder ya me jodería vamos 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 ¿Por qué no cargas? Donde dejaré el palet totalmente inutilizado Lo tendré en cuenta Esto no es justo, no es justo para nadie Llevo 10 minutos de stream y todavía no he podido empezar a jugar ¡Por fin! ¡No te doy lo pestilente! ¿Dónde está...? ¡Ahí te tengo! ¡Que le he dado! ¡Le he dado! Esto se juega fatal Te creo que hay ratón, más efectivo Te veo, pedazo de mierda ¡Soy muy malo! ¡Por favor! ¡Los controles! ¿Cómo se destroza? Vale No, 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 no Esto necesita ya un tutorial gradecencia actual Hasta la semana ¡¿Dios que no mepine y no estoy succeedo?! ¡V desdeモantarios dafür! ¡Xp claimedidades! ¡Segovidad! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡WES сразу! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vos españolesbalanced! ¿Dónde estás? Te veo Te veo Joder Merece un aplauso En lo cojones Que disfrape la polla Merece un aplauso Merece un aplauso ¿No puedo dañar los generadores? ¿Cómo funciona esto? Venga Nada Merece un aplauso Merece un aplauso Venga Venga ¿Cómo funciona esto? Merece un aplauso Merece un aplauso Merece un aplauso ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estáis? 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 Gracias. 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 Ay, Dios mío. Esto no tiene nada fácil para los nuevos. Ya me jodería. Gracias. 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 Vamos. Abandono la sala de espera Voy a intentar ver Una con los supervivientes Estas sonido como esta Ay, a miro Gallo de fuego ¿Eso no es gracha? Vale, pues ¿Eso ya podéis ser una víctima? No sé lo que significa que duele las cosas Venga, por favor Solo quiero divertirme un poco con este juego Por favor No es necesario tanto sufrimiento ¿Verdad? ¿Verdad? No es necesario Gracias. 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 A la mierda. ¡Mátame, por favor! ¡Por favor! Sé que me vas a matar. Me quiero hacer con él porque si no el susto me va a dar kage. Hay uno desconectado Hay uno desconectado Es que esto es de coña Uy, es que, es que, es que Se están dando ganas de pegar a gente Venga, mátame, por favor, que estoy detrás tuyo Hola, estoy detrás tuyo Joder Ha hecho esa papas Qué audacia, qué audacia Que es que tengo el peor asesino del mundo Es que no tengo ninguna linterna No tengo absolutamente nada Venga Que solo somos dos Que solo somos dos A ver si me mata ¿Cómo sabe esto reparar un generador? ¿Cómo sabe nadie reparar un generador? Mátame, por favor Estoy aquí No estoy muy lejos Venga, por favor Venga Vale No me puedes matar Lo he intentado yo Dicen que para este juego necesito Una PC de la NASA Es posible Es muy posible Eso es conectarte con gente Que no sea Eso es conectarte con gente Que no sea idiota Créeme Yo también Yo también lo he hecho Créeme No conseguirás hacerme más daño así Vete a por los demás No vengas a por mí No vengas a por mí Que esta Creo que lo que puedo hacer es correr Bien Mátame Estoy muerto Bien Maravilloso Oye Maravilloso Por cierto Hola Kam Kamishi Bien Bienvenido a la stream Suscríbete si quieres Y si quieres este juego Está en Humble Bundle Por 10 pavos Está baratillo Está baratillo En realidad está por 8 euros Pero 10 pavos es El precio en dólares Así que es barato Es muy muy barato En la descripción Y si lo usas Pues ayudas al stream Sin que te cueste un duro Disclaimer promocional ¿Os ha podido validar la descripción De base anti-cheat? ¿Por qué te metes en mil cosas, Naru? ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? Es que encima No puedo ni meter ¿Por qué te metes en mil cosas, Naru? ¿Por qué? Porque es que la gente lo odia Maravilloso 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 llevo 40 minutos de stream 10 minutos como unos 5 minutos de seta y se han tomado dos partidas de mierda porque claro para que queremos un tutorial que la gente venga prendida de casa claro que si yo creo que si yo creo que si, tu las pruebas uuuhu encima se ha quedado friseado es que es maravilloso y esto esta fuera de early access se acaba el stream para pasar a enfadarme